Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas. Acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. ¿Entendemos que si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, ¿no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Quiero hacer una pregunta súper concreta. ¿El presidente de la República sabía o no de los antecedentes penales previos al estallido de alguno de los indultados, como por ejemplo el señor Luis Castillo, que tenía cinco condenas previas? ¿Sabía o no el presidente de la República de esos antecedentes penales previos? El presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que hubieron indultado.